Hola, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo a mi canal. Ahora les tengo un video de qué es lo que traigo en mi bolsa. Va a ser un video de la bolsa que uso a diario. Así que vamos a empezar y les voy a enseñar lo que traigo. Primero, estoy usando esta bolsa. No sé si la pueden ver bien. Esta bolsa la agarré en H&M. La agarré por $14.99. Y la tenían en especial. El precio regular se me hace que eran $30. Y la agarré a mitad de precio. Y me encanta. La agarré porque me cabe mi computadora. Me caben cuadernos. Todo lo que ocupo me cabe en esta bolsa. Tengo un cuaderno donde escribo... Es como un calendario. Y aquí escribo si tengo citas, citas del trabajo. No sé si les he dicho, pero yo soy una asistente personal del dueño de la compañía. Y me gusta apuntar, cada vez que él va a viajar, me gusta apuntarlo en ese cuaderno donde tengo los días. Y así ya sé más o menos si va a estar aquí, va a estar trabajando. O tengo que agarrarle el avión para cuando va a viajar. También tengo este cuaderno. Este lo agarré en... Lo estaba dando gratis en Forever 21. Y es un cuaderno sencillo. Este me gusta usar. Si tengo que escribir cosas inmediatamente. Este cuaderno lo agarré en Home Goods. Y me costó, se me hace que fue en $7 dólares. Estoy usando este... Que es como si fuera un headband. O sea, parece como si fuera una liga para el pelo. Pero es de Aaron Conrad. La marca. Y es para que te detenga el cuaderno para que no se abra. Porque como aquí tengo otros papeles metidos adentro. Entonces me gusta tenerlo todo junto. Y que no se está abriendo en la bolsa a cada rato. O que se me vayan a revolver los papeles que tengo aquí. Con otras cosas. Claro, mis llaves. Tengo esto. Lo agarré en Ebay. Me costó, se me hace que fue $4 dólares. Pero está bien curiosito. Y así ya sé que no tengo... No voy a perder mis llaves. Así que también tengo mis llaves aquí. También traigo mi cartera. Y es... Esta cartera la agarré en Forever 21. Me costó $3 dólares. Pero también les voy a dejar la información aquí abajito. Y me gusta porque cuando tengo que estar cambiando de bolsas. Por si tengo que salir en la noche. A algún evento, lo que sea. Me cabe en casi todas las carteras que tengo. Esta cartera me encanta. Lo voy a dejar también en donde pueden comprarla. Aquí abajito en los detalles. Con el link por si quieren comprar esta cartera que les estoy enseñando. Claro que no se me puede olvidar. Una crema para las manos. Y esta me encanta. Es de la marca de Honest Company. Que es de la marca de Jessica Alba. Y me gusta porque una aplica con esto es más que suficiente. Y te deja las manos bien suavecitas. Y también te ayuda para que no se te vayan a estar a tu piel. Para que no se te vayan a estar... ¿Cómo se dice? Para que no se estén cortando los cueritos que se hacen a veces de las uñas. Y así que me gusta aplicarme en las manos. Cada chance que puedo. Te lo dejo así como aceitosa. Se me figura como si huele como la... Como vaselina. Pero de todos modos es orgánica. Y me gusta. Esa es una de mis favoritas para las manos. Claro que ya saben que uno tiene que oler bien. Así que tengo... Este perfume que es un body spray. O sea, te lo pones en tu cuerpo. Y es de Victoria's Secret. Y es de Love Spell. Ay, me encanta como huele. Huele riquísimo. Y este me gusta tenerlo en mi bolsa. Lo dejo todo el tiempo. Por si a veces estoy a la carrera. Se me olvida ponerle perfume. Me lo aplico antes que entre al trabajo. Una cosa que sí he estado notando desde mi embarazo. Es de que claro, uno se tiene que cuidar. Y cuando estás embarazada. Es... No es bueno que te enfermes a cada rato. Entonces, me gusta ahora mantener un antibacterial. Que es para las manos. Que es gel. Y te lo pones así. Por si no tienes en donde lavarte las manos. Te lo puedes aplicar poquito. Y es este de Ulta. Y huele riquísimo. Es de mandarina con menta. Y ya se me está acabando. Pero sí, ahora me gusta tener. Y este lo cargo. Tengo que comprar más porque quiero tener este en la bolsa. Y tener otros para poder meter en la bolsa cuando salgo. Pero se los recomiendo. Venía en una bolsita que me dieron de cositas de maquillaje. Así que no sé cuánto cuesta. Pero si lo encuentro en la página de Ulta. Les voy a dejar el link aquí abajito. Para que vayan a... Para que vean cuánto cuesta. Y si les interesa. La verdad que huele riquísimo. Cada vez que lo uso a mis fosas. Les digo, ay, qué rico huele. Otra cosa que tengo en mi bolsa. Son lentes. O gafas. Como le quieran llamar. Me gusta usarlo en esta bolsita. Y pongo dos pares. Pongo... Porque a veces no sé cuál. Qué tipo de ropa voy a usar. Me gusta mantener un par de aviators. Y estos los agarré en Forever 21. Ahorita también tengo estos. Que se reflejan en... O sea que uno no puede ver los ojos. Y me encantan. Estos son de Paulette. Y valen 14 dólares. Pero también les voy a dejar la información. Aquí abajito. Por si les interesa. Una cosa con la que batallo todo el tiempo. Y preferí mejor comprarlo y mantenerlo en mi bolsa. Son picadientes. Y esos los me dejé... Esta es una cajita donde... Cuando vas a viajar. Que vienen los Q-tips. O sea para limpiarte los oídos. Y mejor decidí usarlo... Ya que ya me lo acabé. Lo estoy usando para picadientes. Y así ya no tengo que andar preocupándome. De que si tengo algo metido en los dientes. Y no se siente tan a gusto uno cuando tiene comida en los dientes. Tengo también... Como la cartera donde yo tengo mi tarjeta de crédito. O mi identificación. Como ahí no tengo para poner monedas. Agarré esta bolsita de monedero. Esa bolsita de monedero la agarré cuando estaba en El Salvador. Que fui del 31 de diciembre al 7 o 8 de enero de este año. Y me encontraron los colores. Hasta le pusieron mi nombre. La cargo conmigo junto con mi otra cartera. Donde tengo mis tarjetas. También claro no se puede faltar un cargador. Porque uno nunca sabe cuándo lo vas a ocupar. Y también... O si estás... Como yo que a veces no estoy en la oficina. Que estoy haciendo muchos mandados para mi jefe. Me gusta cargar mi cargador. Por si no tengo uno en el carro. Puedo bajarme y cargarlo. Otra cosa que tengo en mi bolsa. Obvio. Son mis prenatal pills. Que son las pastillas que me tomo una vez al día. Para mi embarazo. Que tiene... Pues todo lo que ocupa el bebé. Y... Esta es la marca que estoy usando ahorita. He probado otras. Pero... Esta me gusta porque esta es como tipo gel. Y es más fácil. Porque las otras pastillas que he visto. Están bien duras. Y bien grandotas. Y... A veces me da asco. Claro que tengo que tener... Mis labiales favoritos aquí. Y estoy usando... Lo puse adentro de esta bolsa de Revlon. Y tengo aquí... Uno de mis... Productos favoritos que... Por si estoy afuera. Me puedo aplicar poquito... Powder. También tengo... Un montón de colores... De... Labiales. Tengo muchos labiales en mi bolsa. Incluyendo... Muchos colores... Neutrales. Porque... Durante la semana me gusta mantener el labio... Bien sencillo. A menos que sea que vaya a salir. Me gusta ya ponerme los rojos. Y eso. Pero eso no los aplico en la casa. Y también tengo este... Lip Balm. Que es un suavizante para los labios. Es... Rosy Lips. Y me encanta como huele. Te deja los labios... Suavecitos. Ay... Huelen bien rico. Huele a rosas. Eso es todo lo que tengo en mi bolsa. Y les voy a dejar toda la información de los productos. Algunos productos no sé si los voy a poder encontrar directamente. Pero los productos... Los productos que sí estén todavía disponibles. Se los voy a dejar aquí abajito. O si no, los voy a dejar en la página de donde lo pueden encontrar. Y ustedes o lo buscan o lo van a la tienda para comprarlo. Bueno, eso es todo de lo que tengo en mi bolsa. Espero que les haya gustado este video. Y no se olviden de suscribirse. Denle manitas arriba si les gustó. Déjenme sus comentarios también. Si quieren... Qué tipo de videos quieren ver. Y los veo en el próximo video. Besos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!